¡Ada! ¡Qué voz! ¡Qué melodía! ¡Qué portento de adelanto tecnológico! Esta es Granada de Agustín Lara escrita en 1932 y con el paso de los años se ha convertido en un clásico. Se trata de un elogio a una ciudad española, Granada. Incluso se dice que Agustín Lara escribió esta canción, Granada, acerca de esa ciudad. Y él no la conocía. Llegó hasta 22 años después de haberle puesto esa dedicatoria. En esa época, solo postales o dibujos. Narraciones también. Impresiones. De oídas, dicen, y leídas. Ándale, sí. Y aquí la estamos evocando porque un día como hoy muere la voz que la está interpretando en esta versión, Mario Lanza. Un día como hoy muere Mario en Italia a los 38 años de edad. Muy joven, relativamente. Su carrera operística fue interrumpida por la guerra mundial cuando fue asignado a los servicios especiales de la Fuerza Aérea Estadounidense. Después de la primera, de la segunda guerra mundial, regresó a su carrera en 1945. Posteriormente inició una extensa gira de 86 conciertos por Estados Unidos, Canadá, México. A raíz de un concierto en Hollywood, en el Hollywood Bowl, precisamente, llamó la atención de MGM, Metro Goldwyn Mayer, que le firmaron un contrato cinematográfico. Lanza interpretó a Enrico Caruso a propósito de esa invitación a la película llamada así, El Gran Caruso. que obtuvo un resonante éxito y expuso a Mario a popularidad, pero críticas, como que los expertos le encontraban defectos. No le daban el valor que supuestamente había obtenido entre el público desconocedor, de las técnicas, de las técnicas, de las voces, de las representaciones de esa índole. Estuvo después, más tarde, después de otras experiencias, muy cerca de la quiebra económica, decisiones de inversión de su apoderado artístico, económica, sus hábitos de gastos fastuosos también, lo dejaron en deudas y, ándale, los impuestos. Tampoco había cubierto adecuadamente ese tipo de compromiso. así que su salud fue decayendo, una serie de cancelaciones, Mario Lanza siguió recibiendo ofertas para conciertos y películas, pero ya no se recuperó, entró en decadencia. En abril de 1959 sufrió un ataque cardíaco seguido por una neumonía doble. Murió en Roma el 7 de octubre de 1959. Tenía 38 años de edad. Una embolia pulmonar, explicaron. Pero fue el primer artista en vender dos y medio millones de álbums. Es más, Mario Lanza dicen inspiró la carrera de sucesivas generaciones de cantantes incluido Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y José Carreras. Aquí en México alcanzó cierta popularidad en sus discos y presentaciones y la película sobre todo. Con esta melodía con Granada que es una de las piezas clásicas para que los intérpretes de ópera se luzcan, o sea, los que tienen voces portentosas, es así como que si cantan Granada ya están del otro lado de la línea de la frontera, ya están en los grandes y tienen la fuerza suficiente, la potencia, la tesitura, todo lo que se necesita para esta interpretación. Y aquí con Mario Lanza, tan solo de escuchar esta grabación que ha de tener muchísimos años, se nota una resonancia tremenda, yo creo que haberlo escuchado en vivo ha de haber sido toda una experiencia. entre otras yo creo que Granada y esa canción dedicada a un lago en México tienen esas características, esos rasgos musicales de grandes obras, de conciertos importantes. Japanas, ¿no? Sí, 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 también Guadalajara, la dedicada por Pepe Guizar a la Perla Tapatía. además le han dado la vuelta al mundo, por lo menos Guadalajara, creo que Chapala no tanto, pero Guadalajara es una de las canciones que más escuchan en el mundo, canciones mexicanas. selecto. Júrame, podría ser otra. No. Pues sí, nada más que esa era tango. Sí. la época en que le vino la inspiración a la autora era el estilo que reinaba. Sí, pero además no es una clásica mexicana, como el caso de Guadalajara, como el caso de Granada, no es tan clásica. En esa época precisamente como tenía el ritmo del tango, la identificaban más con música argentina. Pues aquí está Mario Lanza y Agustín Lara unidos, cantante y compositor. Desde Alemania, Marco Antonio Flores Figueroa, Agustín Lara y no estoy presumiendo, fue mi primo político porque su última esposa, Rocío Flores Durán, es mi prima de segundo grado. Hace diez años tuve la oportunidad de estar en Granada y me llevé la grata sorpresa de conocer la plaza Agustín Lara, que cuenta con una estatua de él en pose pensativa y varios versos de la canción. Pero lo que me sorprendió aún más es ver que varios cantantes o músicos locales ni siquiera conocen el tema musical. Pues, para cantantes con esa potencia de voz, ¿no pasa inadvertido un número así? No, no, no. y todos los grandes la han grabado. O sea, quien alega ignorancia de la misma, pues es como no conocer un solo en mí. Sí la conocen, pero yo he sabido de que dicen que es un español. Sí. Es decir, ahorita que decían es que es muy conocida como música mexicana, no es cierto, Granada, piensan que es española, que es de ellos, que una española hizo. Bueno, sobre las olas, siempre pensaron que era europeo. Por eso. Sí, sí, es difícil, no podemos considerar que sea música en esencia, con aires nacionales. nacionales.